Tras su formación en la Universidad Politécnica de Madrid, Ismael Martín Para, de Vilviestre del Pinar, arrancó su vida profesional dedicado al mundo de la construcción, periodo que considera enriquecedor para conocer el desarrollo de las obras. De forma paralela, comenzó la docencia en la Universidad de Burgos en calidad de profesor asociado, a lo largo de seis años hasta conseguir ser profesor titular de la UBU con dos plazas, una en arquitectura técnica y otra en ingeniería agroalimentaria del medio rural. Durante más de dos décadas ha impartido docencia en las titulaciones de arquitectura técnica, ingeniería civil e ingeniería agroalimentaria y del medio rural, siendo ahora coordinador del máster de ingeniería y gestión agrosostenible de la UBU. El objetivo principal de Ismael es que los alumnos adquieran una formación integral como personas que puedan aportar todas sus capacidades para conseguir una sociedad próspera y justa en sucesivas generaciones. Martín Para acabó en el mundo de la edificación siendo el responsable del desarrollo e implantación del primer sistema de calidad ISO 9000 en una empresa constructora en Burgos. En el año 2001, habiendo participado en varios proyectos pioneros fotovoltaicos desde 1999, derivó su actividad empresarial al mundo siendo socio fundador de dos empresas que realizan trabajos y actividades de referencia en el sector de las renovables en toda la geografía española. Como socio de Abasol Integral de Montajes Metálicos, busca hacer realidad los proyectos de fotovoltaica de la forma más eficiente, responsable y competitiva del mercado. Desde 2019 es socio y parte del equipo de Areniscas Stone, Areniscas de Vilviestre, referencia nacional del trabajo en Piedra Arenisca. Bueno Ismael, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar aquí en el estudio. Por la invitación. Gracias a vosotros por la invitación. Estamos encantados de que estén con nosotros porque aparte de ser un gran profesional, hay personas que aportan siempre en la sierra y aparte que es un buen amigo. Sí, tantas flores. A gusto. Ahora que jugamos hoy, jugamos en casa. Muy bien. ¿Cómo se combina el impartir clase de la universidad y la empresa privada? ¿Cómo se lleva eso? ¿De dónde sacas tiempo? No, el tiempo se saca. La actividad fundamental en la universidad es como docente, como profesor titular. Yo donde he puesto el foco es en la docencia porque es donde entiendo que más puede aportar. Dar una perspectiva de lo que se hace en la calle a los alumnos que en las carreras técnicas, después de cuatro años que se pasan muy pronto, desgraciadamente para ellos, se incorporan al mundo de la técnica y hay que aportar soluciones. Desde el día uno que están trabajando, tienen que aportar soluciones técnicas. Y saber lo que hay fuera de la teoría de las clases. Pero los chavales están preparados. Sí, sí. Está el mito este de que ahora los chavales que eran como antes... Yo, como soy ferviente creyente de la evolución humana, creo que los chavales cada vez están mejor preparados. Otra cosa es que tengan otros valores distintos, que no son los nuestros, eso desde luego. Pero como formación, sí. Y tienen mucha nueva apertura de miras, son receptivos a lo que se cuenta. Y lo que procuro yo es trasladarle lo que se hace en la calle, trasladarlo a la escuela. Se ha reducido, a lo mejor Ismael, esa distancia que había antes entre la universidad y la empresa. Hay que hacerlo más práctico, toda la formación. Pues sí, pero menos de lo que debería. Todavía hay mucha separación entre la universidad y el mundo profesional. Hay multitud de iniciativas, está la OTRI, que es la oficina de transferencia de resultados de investigación, que es como nexo entre la universidad y la empresa. Hay proyectos de colaboración entre empresas y la universidad. Pero no dejan de ser como cosas muy puntuales. Falta la filosofía de estar más intercalada. La universidad en la empresa y la empresa en la universidad. Y yo creo que es un punto débil de la sociedad española. Hay muchas disciplinas que tienen mucha separación. Y cada vez más por la dinámica de inserción del profesorado universitario como profesorado. Que básicamente es desde que son alumnos, uno acaba el grado, hace el máster, hace los cursos de doctorado, hace el doctorado para enfocarse a la carrera docente. Y sin pisar la calle puede ser docente, universitario. Entonces, yo a eso le veo muchas lagunas. Sí, porque falta la visión, ¿no? O sea, hay que, lo que has comentado, lo que hemos visto en el vídeo, que hay que pisar la obra, ir a la calle e ir a por la piscina si tienes que ir, o a comprar puntas o no sé qué, para luego tener otra visión, ¿verdad? Sí, es que, a ver, la universidad no hay que perder el foco que es la punta de lanza de la investigación. Y en los últimos años, digamos, el vuelco que se ha dado es a que las universidades sean entes investigadores. Que eso realmente hace muchísima falta, nos hace mucha falta como sociedad. Pero en esa profundización de investigar, se ha dejado un poquito de lado, sobre todo en las carreras técnicas. Hay muchas carreras que no es el caso, pero en las carreras técnicas se ha dejado de lado el mundo profesional. Y se forma, a los ingenieros se les forma, para trabajar de ingenieros al día siguiente. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo. Aunque se potencia la investigación, que realmente nos hace falta como país para avanzar, pero el día a día de la docencia se ha descuidado un poquito. ¿Y cómo hay una deciaora de alumnos? ¿Cómo se anda a la universidad? ¿Ha subido a través el número? Pues en las carreras técnicas hemos pasado la travesía del desierto del 2014-2013 al 2020, que realmente fue un bajón espectacular. Y ahora las carreras técnicas se están recuperando poquito a poco, pero vuelven un poquito a la tendencia. Los alumnos se matriculan, cuando se matriculan con 18 años, lo hacen porque han decidido la carrera con 14 años. O con 15, que es cuando más o menos lo que oyen en casa... Entonces, claro, ha habido 10 años de oír una crisis de la construcción, una crisis imposible, no hay trabajo... Entonces, claro, esos años no había matriculaciones. Vuelve a estar todo el tema constructivo en auge, y vuelve con un retraso de 5 años, vuelven las matriculaciones. Y tenemos un déficit de ingenieros en la calle. Estamos en el tiempo de las energías renovables, parece que las energías renovables están de moda, ¿no? En un momento en el que los combustibles fósiles están entrando en crisis. No sé si vamos ahí en una balanza, ¿no? Me parece que suben un montón de renovables, se cuestiona los combustibles fósiles, luego se ha generado algún problema con renovables. ¿Cómo está la actualidad, Imael? Bueno, yo empecé con la energía solar en el 2000, que pusimos el primer panel, lo puse en el 2000, y ahí había que explicar lo que era, qué, yo no sé. Han pasado 25 años, el eslogan era Experiencia en la energía del futuro, y ya es una cosa presente. O sea, estamos en un momento de transición que no tiene vuelta atrás, el que no quiera verlo, pues llevaremos ese retraso. O sea, aquí hay que ser conscientes de que esto tiene una dirección. ¿Tardará más o tardará menos? Pero el uso de energías renovables sí o sí le queda mucho recorrido, lleva mucho avance, le queda mucho recorrido, porque es básicamente lo que tenemos como país. En Europa no tenemos otro recurso. Cada año de España, cada año, salen, parece que es en torno a 50.000 millones de euros en compra de petróleo y de gas. O sea, de cada español salen 50.000 millones de euros cada año. Este año 50.000, el próximo año 50.000, el siguiente 50.000, de España, de Francia, de Alemania, porque no tenemos ese recurso en Europa. ¿Qué recurso tenemos? Pues los renovables. La eólica donde la hay, el sol donde la hay, la hidráulica donde la hay, la biomasa donde la hay, el biogás donde la hay. Entonces, esos son recursos propios que son los que se están poniendo en valor. Son caros, cuesta ponerlos, pero no tienen vuelta atrás, tanto por parte de Europa como por parte de los países árabes, los fondos de inversión estos de Árabe Saudí, de Noruega, están diversificando en energías renovables. Entonces, no se mete más dinero ya en petróleo, no se mete más dinero en petróleo. Todo se mete a energías renovables. Por los catarís, por los saudís, no solo por Europa. Entonces, Europa, somos punteros en este sector, somos punteros en la implementación y en el uso de la energía, que es muy difícil, lo que ha hecho España en 20 años, es muy difícil hacerlo, ¿eh? O sea, generar tal cantidad de energía eléctrica y que no lo notemos, porque aquí nosotros damos la luz y no notamos que parvapadea, que es que se ha metido un parque eólico de repente, es que se ha desenchufado una nuclear de repente, es que no se nota. Y eso es porque se han hecho las cosas muy bien y somos modelo para el resto del mundo. Pero eso es el presente y va a ser el futuro, sí o sí, para escépticos. Cada vez estamos viendo más placas solares en los tejados, hablamos de comunidades energéticas, de ayuntamientos que se implican en esto. ¿Tú crees que pronto veremos en cada vivienda una placa solar que sea capaz de abastecer a la propia vivienda? O sea, que sea obligatorio una placa solar, igual que era para el tema del agua caliente, para poder producir luz. Las cosas obligatorias no suelen funcionar. Entonces, mejor que, por favor, que las administraciones no lo hagan obligatorio, porque si no... Sí, pero hasta hace poco, Isma, en una casa, nos obligaban a poner algo para el tema de que se calentara el agua caliente a través de alguna energía alternativa. Efectivamente. Y eso funcionaba muy bien donde funcionaba. Y no funcionaba muy bien o funcionaba mal en el resto de sitios, y por eso está la mala prensa de la energía solar térmica, que es lo que se obligaba antes era un colector de agua caliente, de energía solar térmica no fotovoltaica, en las viviendas de nueva construcción. Pero como se dice, tabla rasa, pues en tabla de viviendas. Pues es un absurdo de medio a medio. Eso funciona muy, muy, muy bien donde se consume agua caliente. En hospitales, en lavaderos, en residencias, ahí funcionaba muy bien la energía solar térmica. En las viviendas, pues no funcionaba bien. Y más de segunda ocupación. Claro, y en las de segunda residencia, vamos, ya, eso se la acabó. Entonces, porque estaba, digamos, mal pensado. Se quiso dar una vuelta de tuerca y se pasó la tuerca. Entonces, las cosas hay que hacerlas con eso. Y ellas solas se van poniendo donde hace falta. Y de la fotovoltaica, efectivamente, lo que haya en cada vivienda, que no es necesario que esté en cada vivienda, habrá en muchas viviendas. Lo empieza a ver ya muchas, y en industrias muchísimas. Además, hemos hecho, gran parte de los aserraderos de la zona de Pinares tienen instalaciones fotovoltaicas ya. Casi seguro que por lo menos el 70% de los aserraderos tienen su instalación fotovoltaica que les provee más o menos del 25, el 30, el 35% de la energía que consumen se la están generando ellos. Y esos son ahorros, hay un 30, un 35% que da igual lo que suba la energía de fuera. Ese 35% se lo van a generar ellos. Nosotros, en el caso de Areniscas, pues casi el 60% de la energía nos la generamos nosotros. Entonces, eso, al fin y al cabo, es un valor competitivo. Pero, estamos ajenos a los vaivenes del precio de la energía. Cuando uno se genera su propia energía, pues bueno, tiene ahí una parte competitiva que no tienen. Y aunque se ha hecho la inversión, luego se ha recuperado porque tienes menos gastos. Exactamente. Y en viviendas, lo que falta en España es que se potencie todo lo que has comentado de las comunidades energéticas. O sea, no hace falta que cada uno tenga en su tejado una instalación. Basta con que haya una instalación común para el municipio y que se sumen los vecinos que quieran. Hay varias iniciativas en la zona y algunas más avanzadas que otras y en breve se concretará alguna. Es muy tedioso administrativamente, porque la energía y la eléctrica en particular es un sector sobre, no sé cómo decirlo, burocratizado y sobrelegislao. Y es muy difícil, pero se harán comunidades energéticas que es donde los ayuntamientos tengan mucho que aportar. El sitio, una parte, genera energía para su producción en el colegio, en donde vayan los ayuntamientos, consultorios, la iluminación, porque aunque es por la noche y la fotovoltaica es por el día, se puede hacer una compensación de excedentes, ese tipo de cosas. Entonces, a eso le queda, ahí queda mucho recorrido. Pero vamos ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos, sin ninguna duda. En Bilbiestre mismo se está dando pasos para una comunidad energética recientemente, además ha habido una reunión y estaban un poquito bajos de moral porque no han recibido los apoyos que esperaban. Sí, porque se presentó a una convocatoria del IDAE y se quedó fuera. Se presentó un poco tarde, un poco precipitadamente, pero vamos, habrá más convocatorias. Sí, que no pierda la espera. No, efectivamente, efectivamente, saldrá, saldrá. Una de las quejas de todo el mundo, lo que tenemos en la cabeza, es que hacer estas instalaciones siempre son caras. ¿Las administraciones son conscientes de que tienen que apoyar este tipo de energía? ¿Sí que hay subvenciones subvencientes para poder llevar a cabo? A ver, son caras cuando no son necesarias. Es decir, para una vivienda normal, con poco uso, que gaste 30 euros al mes de energía eléctrica, ¿es necesaria una fotovoltaica? Pues probablemente no, y si hace falta, será una cosa muy pequeñita. En una industria que tenga consumo energético grande, ¿es necesaria una fotovoltaica? Sí, pero vamos, es que sin dudarlo. Si uno se pone a estudiar los números, sin ninguna duda. En una vivienda que yo quiera poner, cambiar el sistema de calefacción y quiera poner una bomba de calor, ¿me es interesante? Sí, sin ninguna duda. Entonces, digamos, hay que ver cada cosa. Entonces, son caras, digamos, eran caras. Yo cuando empecé en esto, pues un panel fotovoltaico costaba 800 euros, más que una televisión de plasma, y es un vidrio con unas células. Hoy ese mismo panel vale 120. O sea, se han dividido entre 8, el mismo panel. Entonces, los apoyos que exigimos de las administraciones, más que subvenciones directas, serían mucho más efectivos si fueran, pues estilo como el plan Moveo del vehículo, que fueran grabaciones fiscales, algo que fuera menos tedioso. O sea, yo pongo una instalación, no hace falta que me des dinero, yo pongo el dinero. Ahora, ten en cuenta que yo estoy dejando de consumir combustibles fósiles. Si quieres ayudarme de alguna manera, pues cuando vaya a hacer la declaración de la renta, pues me haces una desgrabación. Eso sería infinitamente más fácil, menos farragoso, pero por razones que se me escapan, bueno, no se me escapan, pero no viene al caso de decirlas ahora, las administraciones les cuesta mucho implementar ese tipo de ayudas así. Entonces, realmente, a día de hoy, casi, casi no son necesarias las ayudas. En el sector industrial, desde luego. En el sector residencial, serían necesarias fomentar ayudas para las comunidades energéticas, eso sí. No obstante, vosotros desde vuestra empresa asesoráis un poco en este marco, de decir, bueno, venga, nosotros planificamos, lo que puede ser apoyos y facilidades. Es una de las cosas que nos lleva el 50% del tiempo de una parte ingeniería y la otra parte, pues administración, estudios, solicitud de ayudas, solicitud de legalizaciones, vamos, en eso se nos va el 50% del tiempo de los técnicos, vamos, es así desde que llevo en esto, así que no creo que cambie mucho. Isma, ¿cómo está la empresa Basol? ¿Qué planes tenemos de cara al 2024? ¿Seguir con todo esto que estamos hablando de poco a poco ir funcionando? Bueno, pues estamos focalizados sobre todo en el tema de autoconsumo industrial, hacemos instalaciones fotovoltaicas a los referentes industriales de Burgos, les hacemos las instalaciones fotovoltaicas a Grupo Antolin, a Glaxo, al Grupo GSK, se las hacemos en toda España, a Grupo Antolin, a toda España, a otro grupo industrial grande que todavía por confidencialidad no lo podemos decir hasta que la comencemos ahora en breve, en tres meses, que es otra de las empresas referentes de Burgos, y ese es un poquito nuestro ADN, el hacer instalaciones de autoconsumo en industrias que lo requieran y conforme a sus requerimientos, o sea, no es vender por vender, que cuando ahora hemos tenido un boom fotovoltaico a costa de las subvenciones, cuando pasa esto, que ha subido exponencialmente, pues exponencialmente aparecen mil empresas, al calor de lo que pasa siempre, y venden cosas, si te hace falta una, pues te venden dos, y eso son carreras muy cortas, entonces una instalación fotovoltaica se pone para que en 25 años no te dé problemas, tú la pones ahí, estás muy ilusionado al principio viendo lo que produce, mira, se te pone mentalidad de agricultor, porque estás deseando que hagas, da igual al industrial más industrial que haya, lo primero que hace es mirar el móvil y la aplicación, a ver si va a hacer, pero así, el primer año es así, entonces luego se va pasando ya eso, y se va pasando porque son instalaciones que están ahí y no dan problemas, no dan problemas si están bien hechas, claro, y tienen que durar, entonces, como llevamos mucho tiempo en el sector, las empresas cuando nos hacen comparativos, que en esta casa seguro también sabéis lo que es hacer comparativos, pues salen las cosas, te valoran esto, 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 y te seleccionan, seleccionado, esta empresa, ¿por qué? porque ponen en valor lo que llevamos practicando 20 años, y eso es un poquito, participamos o vamos a participar en algún proyecto, estamos intentándolo, yo creo que sí que saldrá, en algún proyecto relacionado con el hidrógeno, estamos en la Asociación de Hidrógeno de Castilla y León, y ese es un vector, una forma de transmitir la energía, que poco a poco está todavía, digamos, está en plena ebullición, y dentro de muy pocos, en sus nichos de aplicación, no es la, no es la panacea, la gente es que enseguida oye, hidrógeno, pues ya se va a la postura de, pues va a ser todo hidrógeno, la energía de aquí al futuro va a ser todo un compendio de, de lo más variado, combustibles fósiles tendrán su nicho, que lo seguirán teniendo en donde no se puedan ser sustitutivos, que los hay, el biogás tendrá su nicho donde sea, el hidrógeno tendrá su nicho donde le toque, y la energía fotovoltaica, la energía eléctrica, tendrá su nicho donde pueda y le toque, entonces va a ser todo un compendio, y ahí queremos estar, un poquito en, moviéndonos en lo que nos toque, siempre sin salir del ámbito energético, que es lo que sabemos hacer. Creo que domináis, es cierto lo del hidrógeno verde, que dentro de todo, que aquí en Burgos, pues está potenciando como que es el gran recurso de futuro, ¿no? Sí, pero es el gran recurso, digamos, como forma de transporte de la energía, la energía se crea, ni se crea ni se destruye, se crea, se transporta a un sitio, y alguien la consume, y ¿qué pasa en Burgos? Que tenemos la suerte de tener un potencial transformador de energía, a través de fotovoltaica, de eólica, y de biogás, muy potente, y tenemos un tejido industrial que puede consumir ese hidrógeno, entonces, de nada vale generar hidrógeno, si no tienes cerca a quien lo genera, entonces, en Burgos somos afortunados, que lo podemos generar, y lo podemos consumir, entonces, ese potencial, y no todas las provincias, ni muchísimo menos, lo pueden tener, entonces, hay que ponerlo en valor, y desde lo que se trata. Yo sé que Ismael es de las personas que no se puede estar quieta, ¿qué barajas a nivel, tienes algo en la cabeza que se pueda contar, aparte de la universidad, el de Abasol, y el de Niscas, ¿tienes alguna otra cosa en la cabeza, que se pueda contar? No. No. No puedes mantener todo este congómero de cosas. Con eso ya es suficiente. No, pues yo, realmente, digamos, nuestra línea va un poco por esto que comentaba al final, es, estamos un poco inmersos en, en ver cómo aglutinamos, el ser aglutinadores de distintas tecnologías, que es un poco por donde van, por donde van los tiros, y dar servicio, porque las empresas quieren, quieren servicios globales, entonces, estamos un poquito en línea de, de, de ser aglutinador de distintas tecnologías, para, para, para implicar a distintos agentes, y, y hacerlo con, con mesura, con mesura. Además, Ismael ha participado también, pues, en ese, periodo de reflotación, ¿no?, de areniscas, que, la verdad, que nos encanta, porque para la zona, es uno de sus, paluartes, también, podemos decir, que está asegurado, ese, ese vuelo que se ha iniciado, ¿no? Sí, sí, es difícil, pero vamos, en principio, va mejor, que las expectativas, que nos habíamos, planteado al principio, somos muy, conservadores, tenemos muy, los pies en el suelo, entonces, habíamos partido una, de una estrategia determinada, y estamos, por encima, con todas las dificultades, que conlleva, dependemos mucho, claro, de la evolución, del sector de la construcción, si el sector de la construcción, va bien, pues nosotros va bien, si se acatarra, pues nosotros, nos resfriamos un poquito, y para evitarlo, pues, procuramos, tener la mira, también, en mercados exteriores, que es lo que queremos potenciar, y queremos potenciar, también, una línea de investigación, dentro de la, de la fábrica, para ofrecer, un, un, un producto, un poquito especial, estamos, en plenos ensayos, en colaboración, con la universidad, de, a partir de la arenisca, pues, ofrecer, una arenisca, un poco especial, que eso, eso es donde tenemos ahí, un poco de ilusión, con ese producto. ¿Es más, a día de hoy, de areniscas, es más nacional, o más, o más, de cara al exterior? ¿El mercado? ¿El mercado ahora? Pues, más o menos, si no recuerdo mal, en el año pasado, estamos en el 60% mercado nacional, y el 40% de exportación. Lo que pasa es que, en la exportación, hay mercados que, que quedan, bueno, el mercado no es infinito, pero quedan muchísimos, pero, hay algún mercado que, que tenemos que, hemos hecho alguna prueba, y tenemos que seguir apostando por él, el mercado de Estados Unidos, es un mercado amplísimo, y, lo que pasa es que es muy difícil, y hay que, y se tiene que hacer desde allí, entonces, estamos un poquito, en ver cómo, cómo hacemos eso. Es difícil, sobre todo por el tema de costes, ¿no? Te viene ya, el tema de transportes, y el tema de logística. Ese es uno, y luego, y por el tema de la forma de comercializar, es distinto, aquí nosotros vendemos a un, promotores es raro, vendemos al constructor, normalmente un constructor, que va a hacer no sé cuántas viviendas, va a hacer no sé qué obra, va a hacer un palacio de congreso, y nos pide el material. El constructor, en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos es a través de, son una especie de distribuidores, entonces tiene que ser como el distribuidor, y son distribuidores muy, muy específicos, no se llega al contratista directamente, entonces, es una dinámica del mercado distinta, y que para trabajar en ella, pues tiene que ser desde allí. Hay que gastarse, claro, no son dos kilómetros. Ni doscientos. Pero estábilo. Y en eso estamos. En el tema de las renovables, tendremos alguna sorpresa, así a nivel general, consideras que va a haber algún cambio, algo que digamos, bueno, o no, o es mantener un poco lo que tenía. No, a corto plazo, no, son pequeñas, no, el cambio más gordo que puede pasar ahora, es que se amplíe el autoconsumo, a un radio de 5 o 10 kilómetros, ahora solo está a 2 kilómetros, yo me puedo hacer una instalación aquí, y autoabastecerme a 2 kilómetros. Si lo amplían a 10, pues a efectos de comunidades energéticas, eso cambia mucho la película, se pueden hacer para pedanías, para un montón de cosas, y en el ámbito industrial, pues igual se puede hacer una instalación aquí, y que abastezca a un polígono entero, ese tipo de cosas. Cambios así radicales, de momento, vendrá un cambio gordo, no sé cuándo ni cómo, cuando se empiece a generalizar el vehículo eléctrico, que todavía está, que la gente sigue siendo muy escéptica, que es muy caro, van a bajar, los coches van a bajar bastante, seguro, en dos años va a haber vehículos mucho más baratos, que los que hay ahora, van a empezar a crecer, y cuando crezca eso, cambiarán cosas, no sé qué, pero habrá que adaptar la legislación, al tema impositivo, claro, ahora cada vez que uno echa 60, 90 euros de gasolina, menos de 100 no bajas, claro, madre mía, pero de los 100 que echas, directamente estás pagando en impuestos, sin rechistar, pues lo tenemos asumido, 30, 35 euros, Hacienda, 30, 35 euros, y nadie, claro, cuando sean eléctricos, si yo me pongo mi propia generación, y me cargo mi coche, que es lo que pasa, yo me cargo mi coche eléctrico, en mi nave, en mi casa, esos impuestos habrá que sacarlos de algún sitio, y yo no sé cómo, pero la administración verá cómo, entonces habrá algún cambio legislativo, algún cambio legislativo, para que digan, oye, pues se coge de aquí. El problema de los coches eléctricos, sobre todo, es que la gente tiene miedo a saber cuántos kilómetros puede hacer, o dejar de hacer, o sea, es lo que más la gente a la hora de cambiar el coche, y meterse en esas guerras. Pero que es una cosa razonable, pues pasa a mí, y estoy metido en ello, pero porque estamos en los comienzos de una transición, esto es un cambio, que no tiene marcha atrás, entonces, claro, como todos los comienzos, pues siempre es un poquito, joder, difícil, decir, ay, me compro, ¿cuánto me va a durar? ¿Y cuántos kilómetros voy a hacer? Y, es normal, pero porque llevamos cinco años, o que eso no es nada, en cinco años, si me haces esa pregunta, veremos, que será completamente distinta, la autonomía habrá subido de los vehículos, que para la gente le tiene mucho miedo, y luego la mayoría de los coches de gasolina, no tiene más de 500 kilómetros de autonomía, de gasolina, los diesel tienen más, y nadie le entra a ese miedo, ¿por qué? Porque hay una estación de servicio que puedo echar, pues que esa estación de servicio va a tener un punto de recarga, que vas a recargar el 40% del coche en 20 minutos, y vas a tener para hacer 300 kilómetros, vale, pues en vez de cinco minutos, que tardas ahora, diez minutos más, diez minutos, que no se acaba, y eso va a ser así, que a lo mejor dentro de cinco años, esos diez minutos se convierten en cinco, y ya, porque es que esto va muy deprisa, el tema de las baterías de litio, va a pasos agigantados, en cuanto a precio, la evolución tecnológica es ser capaces de abaratar los precios, y va así, entonces, claro, los coches eléctricos que hay ahora, se equiparan, son coches que es que, tienen doscientos y pico caballos, los eléctricos, entonces, es que son muy caros, compáralo con un gasolina de doscientos y cincuenta caballos, no lo compares con uno de setenta caballos, entonces, ¿qué pasa? que eléctricos, pues hay muy poquitos de setenta caballos, porque las baterías todavía son caras, este año, las baterías van a bajar un treinta por ciento, en el dos mil veinticuatro, pues eso se va a trasladar al vehículo, y cuando haya vehículos eléctricos que valgan veinte mil, quince mil, veinticinco mil euros, y no cuarenta mil, pues esos son los que se van a emplear, y ese sí que va a haber un cambio normativo gordo, no sé cómo, pero lo habrá. Muy bien, pues nada, ha sido un placer, Ismael, que nos comentes, en todos estos temas, y arrojarnos luz, en torno a este, siempre mundo apasionante, ¿no?, de las energías, y esta apuesta que tenemos también en el futuro, ¿no?, por las energías renovables. Muy bien, pues encantado, y gracias a vosotros por la invitación. Yo me sento a tu casa, Ismael, y cuando quieras contamos alguna cosa, aquí estamos. Muy bien, se hará. Muy bien. Muy bien. lossos. Muy bien. Aloha. Gracias por ver el video